El siguiente candidato, el que ya ha hecho muchos avances, es Panamá. A Panamá le falta cerrar un tratado de libre comercio con nosotros y estaba acabando uno con Perú, que creo que lo finalizó hace poco tiempo. Igualmente está Costa Rica, que ha manifestado su interés, que también tendríamos que... La base que hemos puesto es que haya tratados de libre comercio entre nosotros para poder ya tener una primera, digamos, un primer piso donde avanzar. Pero muy seguramente Panamá y Costa Rica integrarán la Alianza Pacífico y para nosotros, les repito, el tener cercanía con los países centroamericanos es muy importante. Había como cierta incertidumbre con el tema del Perú. Tuvimos una reunión esta semana en Argentina, en donde teníamos reunión de Focalay, de UNASUR, tuvimos una reunión de Chile-Perú, México-Colombia, en donde ya la delegación peruana manifestó toda su buena voluntad y su interés en continuar en la Alianza y de continuar dando los pasos necesarios para que podamos ya tener algo más concreto hacia finales del año. Bueno, el tema consular, ese sí, yo les digo, es el tema que más dolor de cabeza me da a mí. Quisiera que pudiéramos ser mucho más eficientes, efectivos y prestar una mejor atención a los colombianos del exterior y a los colombianos acá. En el tema de pasaportes, les voy pasando por partes, el tema de pasaportes, ¿qué hicimos? Mejoramos la infraestructura física, nos pasamos a un edificio nuevo, eso lo vamos a hacer con las otras oficinas de pasaportes, pero digamos esta del norte, en donde realmente ya llegar es un gusto, en eso sí les tengo que decir que es bastante, con relación a otras oficinas de pasaportes en cualquier parte del mundo, creo que ya estamos en un grado de tecnología y de infraestructura física muy bueno, estamos sacando el pasaporte, el nuevo, el de código de barras, 24 horas, es cosa que también es algo muy avanzado para cualquier país. Igualmente estamos mejorando y nos pasamos al mismo edificio en el tema de visas y mejorando el servicio de visas, el de la postilla, estamos ahora con jornada continua entre 7 de la mañana y 7 de la noche por la cantidad de usuarios y de cola que se presentaba, en donde cada vez que hay una cola hay un noticiero de televisión y entonces ahí nos sacan en el noticiero de por la noche, el horror de la cancillería, las colas, entonces ya ahora cada vez que hay una medio cola, eso toca correr a ver cuál es la solución, porque se les ha vuelto a los medios de comunicación el tema predilecto, el que hay dos colas para cualquier trámite, pero en todo caso somos unos convencidos de que tenemos que prestar un mejor servicio y en eso venimos trabajando mucho, la secretaria general del ministerio le dedica mucho tiempo a esto, igualmente el servicio en el exterior, la cantidad de colombianos que han salido y que están por fuera, en el caso argentino por ejemplo de estudiantes, casi 4 mil estudiantes, para un consulado que estaba acostumbrado a que en Argentina vivieran 300 personas o 200 personas, entonces realmente nos hemos quedado cortos en la planta física, planta que estamos ampliando, que estamos mejorando, que estamos mejorando, nos estamos cambiando de sedes, estamos haciendo un esfuerzo presupuestal importante, pero creo que es lo mejor para poder realmente responderle a los colombianos en el exterior. Y por último el tema del fortalecimiento de la cancillería, bueno como primero creo que el fortalecimiento en el tema intelectual, el de pensar, que es este centro estratégico, yo le decía a Teresita cuando hablábamos del tema al principio, es que aquí ¿quién tiene tiempo de pensar? Yo no, las vices me imagino que tampoco, los directores tampoco, o sea aquí tenemos que tener un espacio donde podamos pensar y reflexionar, porque está la cantidad de cosas, y que lo voy a decir, en este último año el grado de trabajo que tiene por ejemplo la dirección de América, o soberanía o Asia, pues es muy distinto al que estábamos acostumbrados, entonces sí necesitamos un grupo de gente que nos ayude a pensar, a reflexionar y a un proceso de toma de decisiones, en eso yo vivo feliz con el centro, le agradezco nuevamente a Teresita por todo ese esfuerzo, y en el tema siguiente con Cancillería, y bueno esto es más una cosa más interna que para los embajadores, pero es algo que está muy pendiente y es mejorar en recursos humanos, mejorar la atención al funcionario, que el funcionario sienta que la Cancillería piensa en él, que si tiene ciertos problemas porque se tiene que ir para un sitio y no puede, o si algún día alguno se soñó que yo me quiero ir a vivir a Japón, pues la Cancillería piensa y tenga la posibilidad de irse para a Japón, o sea no es el no porque no, sino al contrario, hemos hecho un esfuerzo grande en poder dar como más gusto, que aquí eso no era tan así, sé que en otros países sí es, pero aquí menos, pero que la gente sienta que la Cancillería también está para ayudarle, para ayudarle en su tema personal, y para que vayan creciendo como personas el tema de capacitación, igualmente este centro les ayuda a eso, y estamos en un trabajo de capacitación, que creo que va a ayudar mucho a la formación de las personas, ahora hicimos un primer ensayo para los ascensos, que no estuvo tan mal, no fue tampoco tan fácil, pero ahí poco a poco vamos mejorando, y es como facilitarles la vida en el tema de los ascensos, y en el tema de los exámenes, igualmente es seguir logrando que la carrera diplomática tenga un mayor espacio, yo soy una convencida de la carrera diplomática, creo que un país como el nuestro no puede seguir con un servicio exterior, que no es ni una cosa ni la otra, para eso estamos abriendo un cupo en la academia, para la gente que ingresa al curso de la academia, de 35 personas, antes estaban entrando 7 personas, ahora ya el hecho de que entran 35, podemos exigir más, y podemos que los mejores sean los que vayan llegando, y no simplemente los que están, pero bueno, eso es un trabajo que será por años, no es una cosa de la noche a la mañana, pero si hay un convencimiento en la administración, que tenemos que seguir apoyando la carrera, y mejorando el servicio exterior del país, hay unas dos o tres temitas, que adicionalmente quería mencionar, el gran trabajo nuestro, es ser como un ente articulador con los ministerios, y en eso afortunadamente hemos venido trabajando muy bien, con defensa, con comercio, con infraestructura, con energía, con energía tenemos el gran proyecto de la infraestructura, la interconexión eléctrica, que iría desde Colombia hasta Chile, pasando por Ecuador, por Perú, por Bolivia, en eso es algo que en lo personal estoy más que comprometida, creo que Colombia daría un salto muy grande, si nosotros nos volvemos los grandes proveedores de energía, en la región, tanto hacia Centroamérica como hacia el sur, Chile tiene una demanda muy grande de energía, y creo que podemos trabajar, y es parte de esa integración, en donde lo físico es lo que realmente nos integra, pero para decirles que ese ente articulador, realmente trabajamos, las viceministras se reúnen con los viceministros permanentemente, creo que hemos logrado por fin, estar como en un ambiente en el que se dan cuenta que estamos es para ayudar, para servir y para abrir puertas, y eso es lo que hacemos permanentemente. Hay dos proyectos que ya son parte, digamos, de mi corazoncito, que no quería irme sin mencionarlos, uno es el plan de la prosperidad para las fronteras, yo vengo trabajando en el tema fronterizo desde que estuve en Venezuela, y estoy una convencida de que las fronteras son tal vez lo fundamental para una buena relación, y hemos venido avanzando mucho en el plan fronteras, igualmente lo que hemos hecho es ser articuladores de varios ministerios y de varias entidades, y con una metodología que la utilizamos en algún momento y que ha funcionado bien, y es hacer talleres con las comunidades, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, y con todo el que realmente vive y sufre la frontera. La elaboración del PNUD y de todo el equipo de Naciones Unidas, hemos identificado municipios donde el tema del reclutamiento de niños para el conflicto es muy alto, es un tema que nosotros estamos en la lista de los países con mayor reclutamiento, que tiene el Consejo de Seguridad, en el cual lo que creemos más que poder uno convencer a las FARC o a los paramilitarios, o a los DLN, de que suelten los niños, es trabajar en prevención, y eso es lo que hace este proyecto de 20 municipios, es hacer una intervención integral en esos municipios, donde uno le pueda dar a los niños otras posibilidades de vida, no solamente ir a un colegio, sino que después tengan posibilidades en cuanto a deportes, música, una buena salud, que la situación de su casa sea óptima, es como mirar esa situación desde todo punto de vista, ustedes dirán, bueno, pero la Cancillería que hace metido en eso, yo a veces me pregunto lo mismo, pero seguiremos metidos, convencidos de que solo ese empuje va a cambiar una situación de vida de unos niños que están siendo reclutados de una manera infame por los grupos armados y llevándolos a la guerra. Simplemente para finalizar, obviamente tenemos dos casos en la Corte Internacional de Justicia, hay un equipo liderado por el embajador Julio Londoño, que trabaja en ellos permanentemente, y por el embajador, por el ex Canciller Guillermo Fernández de Soto, con un equipo de Cancillería muy bueno, es el caso que tenemos en la disputa con Ecuador por las islas de San Andrés, Providencia y Los Cayos, y una demanda de Ecuador por la utilización del glifosato en la frontera. Esos son temas que para nosotros son prioritarios, son temas a los cuales dedicamos mucho tiempo y que yo quiero que realmente los colombianos estén tranquilos porque la Cancillería está en el día a día de esos dos temas. Yo creo que dejaría acá, para preguntas, comentarios, Bueno, rápidamente, un poco pues es seguir en este posicionamiento en la región y en los diferentes temas, el tema de Asia, sin lugar a dudas creo que este año se nos viene un año de mucho viaje más lejos, queremos dejar sentadas las bases de esa integración con los países asiáticos ahora que estamos coordinando FOCALAE. y los grandes proyectos de interconexión eléctrica y de la Alianza Pacífico que creo que también a largo plazo son muy positivos para Colombia y la cooperación en materia de seguridad, esos serían como los tres grandes que yo creo que hay que trabajarles permanentemente, el cual le darán a Colombia también una imagen distinta, le darán también la posibilidad de que tengamos un rol distinto en la región y sobre todo pues seguir manteniendo que para nosotros es prioritario la relación con los vecinos y con la región. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!